Hola chicos y chicas Bienvenidos Bienvenidas A un nuevo video y estamos aquí En Minecraft con Elias Y Nacho, hola Hola, hola El old Darn is my old friend Porque ya estás sad tío, ya estás en modo Emo Hola, soy Nacho Hola, hola, vamos a hacer Hola, soy Nacho Hola, soy Nacho, hola Y yo soy Elias ¿Y Elias? ¿A qué vamos a jugar hoy, compañero? Hoy vamos a jugar un hide and seek, vamos a escondernos Oye, oye, oye Oye, oye, oye No te habrás pasado con los rebujitos porque te veo el ojo así Esto ha sido una pelea en la feria La típica, ¿no? Entre casetas Uno que me llamó Calvo Me dice Calvo y digo ¿Qué? Es Suiler Tú no me puedes llamar a mí Calvo Imagínate cómo acabó el otro Me voy a ti Una denuncia me tiene que llamar ¿Qué? ¿Qué han dicho? Nada, nada, perdón, nada Díselo ahora en el minijuego No, 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 nada Eso, dímelo en el minijuego Pero venga, vamos ya, no, Juan, vamos, vamos, vamos ¡Eeeh! ¡Yahoo! ¡Yahoo! Esta es la historia de un melocotón Ha dicho melocotón se lo comieron Después plantaron su semilla La semilla volvió a crecer Cuando creció Ese melocotonero dio frutos Uno de esos melocotones Era la semilla directa de ese melocotón Y así Es como escogimos bloque Gran historia ¿Qué bloque cogemos? ¿Maceta? Macetetas, venga Macetetas Vuelve macetetas Macetetas que vuelven Macetetas T, 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 t T, t, t Soy legal Eso es más que legal Es súper legal ¿Quién es el Seeker? ¿Quién es el Seeker? ¡Tiene mi skin! ¡Tiene maceta! ¡El Seeker! Mira cómo vuelo ¿Quién es el... ¿Eres el Seeker? No, pero tiene mi skin El Seeker Pero mi skin bien hecha ¿Dónde estáis? Por cierto Me voy a subir a un sitio Donde nadie me puede coger Normal ¿Quién te va a coger? ¿Sabes dónde podríamos escondernos? No sé, pero a mí me saco En mi dignidad Porque como no existe No nos pueden encontrar ¡Lol! ¿Sabes dónde podemos escondernos? A ver ¿Dónde? En mis ingresos, sano Qué pesado, tío Qué rayado Estoy sad, tío Eres un rayado, Nacho No nos cuentes tu vida En el demo Porfa En fin, no Thank you, very much Te quiero mucho Sí, sí Pero te queremos más Cuando te callas ¡Lol! ¡Lol! Ahí estás más guapo, chaval ¡Lol! Bueno, tampoco, tampoco ¡Lol! 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 ¡Seker! ¿Qué viene a por mí? Espera, espera Espera Ay, Dios mío Oye, Nacho ¿Qué? Puedes hablar, ¿eh? Es que estoy pensando Estoy haciendo un roleplay mío ¡Lol! Estoy haciendo un roleplay mío No puede ser No puede ser Como acabo de vacilar a uno No puede ser Pues yo estoy más que muerto Unespected Unespected ¿Te has matado? ¿Qué me has matado? No, no, no A mí déjame en paz Déjame en paz Siquillo ¿Qué haces? Vete para la feria Escúchame Que te voy a matarte yo Que vas a ver Va a ver la paliza Vale, Esther Tú estás en el medio El que estás corriendo, ¿no? Hijo cabeza Hijo, ¿tú no estás recibiendo la cara? ¡No! Me mataron Nunca me veréis Nunca me veréis Y menos mal ¡Never! ¡No! Nacho, te queremos Nacho, quédate Nacho, era broma ¡Nacho, era broma! ¡Nacho, era broma! Tío, nos pasamos con el pobre Perdona, perdona Es la euforia de la feria ¿Quién es esa maceta? ¿Quién es esa maceta que está encima de lo blanco? La maceta encima de lo blanco ¿Qué blanco? Qué asco Blanco El último, está pegajoso ¡Uf! Casi te doy, ¿eh? Quédate la boca ¡Elías, Elías! Estoy detrás tuyo ¿Dónde? ¿Eres esa? No Pero si estás pegándole a uno Ah, no No, entonces no Yo estoy en una esquinita Está en una esquinita Está campeando Bueno, estoy jugando táctico Es una esquinita Que me mira y me desnuda Una maceta intensa Que me da mil vueltas Y se esconderá Y me hace sentir mujer ¿Te gusta el cover? Sí, me encanta Yo lo llamo Dos hombres, un destino, una maceta Y un rebujito Es un título un poco largo Pasión de rebujito Pasión de rebujitos Ojalá, sí, tío La telenovela Pasión de rebujito Todo ocurre en la serie ¡Elías, feo! ¡Eh! Se ha pasado, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tonto! ¡Penalti! El feo, el tonto y el guapo ¿Qué es, Panker? ¡Vamos! El feo, el tonto y el guapo Yo soy el Yo soy el Sí No, a ver Hay una persona que cumple ¿Quién, Panker? Bueno, dos Porque a mí me ha dicho feo también Panker, Panker, ¿quién cumple? ¿Quién cumple todo? Eh, esto No, todo no puede ser Sino dos Ah, no, Topía ¿Cómo vas a ser feo y guapo? Feo y guapo A ver, sería algo hipócrita ¿Serás fe guapo? ¿Fegapo? ¿Un gapo? Fregato, mojegato Hijo de perra Perdón, perdón Oye, ¿qué quedan? Hijo de perra, guau ¿Yo siete macetas? ¿Siete macetas? ¿Cuára fa, gente? Siete macetas Tiene la loba La loli La loli Siete macetas La loli La mariloli Siete berzas La maria jesú La maria jesú La maria jesú De todos los santos de llobrega Yo, llobrega Yo, estoy escuchando Bueno, me salen crafting tablones por acá, ¿eh? ¿Qué? Yo ya te entendí una ¿Qué acabas de decir? Crafting tablones por acá ¿Estás hablando polaco? Este sí que me vio roguito Madre mía, relaja que aún quedan días de feria, ¿eh? Para feria la que te va a dar esta ¡Lol! ¡Lol! Te digo quién es feriante ¿Quién? ¡Mi pera andante! ¡Bua! ¡Oh! ¡Papara pa! ¡Papara pa! ¡Papacrisina! ¡Wow! ¡Papara pa! ¡Papara pa! Suena el idioma ¿Papacrisina es lugar? ¡Pacrisina! Pobres vecinos, tío En verdad me la... Me da incompletamente igual Van a ser muy pobres cuando llevan a la policía Dile, boa, qué pena los vecinos No supero los decibelios a mí ¡Ah! Sí, sí No, tío, creo que cuando sale bebé cabezón de cajón Eso supera todo Igualito que cuando grabamos a la una y media, compañero Quedan cinco, quedan cinco Cuatro macetas y un... Y un esto Una mesa de crafteo Tío, pues yo estoy flipando Porque es que no encuentro a nadie Es que no he matado a nadie A mí lo que más me preocupa Es el hecho de no ver a la mesa de crafteo O sea, como... Creo que hay pocas, eh Vale O sea, hello Ya he visto A la maceta ¿Es esta? No, no eres tú Ya no queda mesa de crafteo Ni, es que haces con tu vida Tío, hay uno que se ha puesto En un sitio ¿Lo ven, Nacho? ¿Dónde está? Sí ¿Se agarrafa a la gente? Hay que subir hasta ahí para poder matarle Son esos Dale, dale, dale Pero empujadle Es que son tontísimos ¡Se ha caído una! Sí, se ha caído Se ha caído ¡Piñata! 10 segundos para los subidos ¿Ha muerto quien queda? ¿Quedan dos macetas? Quedan dos, quedan dos Imposible Tres, dos, uno Game over Game over, o sea No he matado a nadie Hidrus are the winner Solo he dado vueltas por el mapa No he hecho nada No han matado a nadie A nadie Es que yo no he matado a nadie No pasa nada Pero hemos contado una historia Yo he matado a uno Claro, yo Ahora, yo, usted me entiende Pripyat Claro, yo ¿Qué es Pripyat? Yo no, hombre Te guste que solo tengo 54 años A ver ¿Qué vamos a hacer, yo? Vamos a coger un horno, ¿no? ¿Un horno? No, no, porque estamos todos calientes, yo Un furnace, yo ¿Un furnace? Un furnace Palante con toda la alegría y se viene, yo Claro, yo, un haceo Tú también te has cogido, ¿no? Ese Er no se ha cogido nada en su vida A ver, ¿qué hay que hacer por aquí? ¿Dónde estáis? Oye, Nacho Compañero, ¿estás ahí? Nacho Respira Estoy donde la sandía Algún día lo mato, tío Yo también, estoy donde la sandía ¿Me matarías tú a mí? Sí Luego te explico por qué ¿Por qué? Porque como no es mi canal, ¿sabes? Me voy a callar Ah, ah, que si no dirías Yo me lo vuelo, yo me lo vuelo Vale, ya sé lo que vas a decir ¿Puedo decirlo? Sí, dilo, dilo Dilo, venga ¿Por qué? ¿Por qué está de alta los huevos de que ignora a la gente? Entre otras cosas Y algo más, ¿eh? ¿Que me queda FK? Sí No me queda FK Ah, vaya No, para nada, para nada No me queda FK No me queda FK Ha sido muy extraño ¿Qué eres, Nacho? ¿De qué vas? Eso, ¿de qué vas? Ha sido muy raro Me dijiste que no queremos todos Furnance Sí, sí, pero ha sido raro Porque justamente te hemos hablado No has contestado Y cuando has hecho el grito Se ha movido el horno también, ¿sabes? Como una sincronía He estado, he estado No mientas Yo estaba No, luego lo revisamos post-edición No pasa nada ¿En serio que estaba, Elías? Sí, sí No, estás, sí Sí, sí Te está escuchando la gente Estás aquí Hola, ¿qué tal? A ver, gente Es que os comento, ¿vale? Tienen una teoría No sé dónde la habrán sacado Pero bueno Que me quedo a FK A veces en vídeos otra gente Es verdad No, pero aquí lo diría Pero, Nacho Como si te tiraras eructos Como si comieras No sé de dónde Nos hemos inventado eso Sinceramente Vamos, o sea ¿Qué? Es que es movida Si lo piensas Porque dices Hostia, eso Ojo, hay que tener imaginación, ¿eh? Sí, sí Imaginación Me quieres meter una paliza Ahora mismo, ¿verdad? No, no Para nada ¿Para qué? Si ya te la meto ¿Para qué? ¿Pali qué? ¿Pali troque? Oye, ¿dónde estáis? Yo he intentado acceder hasta una zona Yo me moví Yo estoy ahora mismo, chaval Abajo Están troleando al Seeker Vamos a trolear Tumba que le van a aparecer Vente Sácala Tumba la maca, mami Tumba, tumba la maca Tumba el horno Ven aquí, que te reviento el pecho Ven Tumba el furnace, mami El furnace Mira, mira ¿Eres tú el horno que le está pegando? Me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Mátale, mátale, mátale Que está tocado, que está tocado Métale, métale Tocado de un dios Tocado de un dios ¿Dónde, dónde? V3, V3 Joder, Pancry, tío ¿Qué hace? Que le estoy dando, que le estoy dando En fin, Pancry O sea, hola, hola O sea, le ha matado Y le acabo de matar ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿El sueño de mi vida? A pique el portaaviones LOL Pancry, que si te veo voy a por ti No puedes verle porque es un horno LOL Está demasiado caliente Para tu temperatura Fahrenheit Sabelo Oye, oye, oye Oye lo que me ha dicho yo Tumba la casa, mami Tumba, tumba la casa ¿Me estáis vacilando, macetas? ¿Qué os pensáis? ¿Que no sé PvP yo o qué? Pues Pero tú de PvP sabes lo mismo que yo de la vida Nada LOL Elias, ya estás jugando, Elias Sí, sí Sí, estamos jugando al Minecraft Evidentemente, compañero Correcto Yo creo que se acaba de dar cuenta Porque se acaba de meter Tío, hay aquí una tía Que es una empanada, tío Pero, pero Pero es una chica gamer Dímelo, dímelo Es una chica gamer de esas hispanas Que no soy Pues eso es lo importante Pues eso es lo importante, compañero Claro, si es que madre mía Mastodonte, paracetarium, brontosaurus Para brontosaurus El que tengo en la gargante Tengo una garganta de 20 kilómetros Ahí me parece un gargantón, chaval Vaya No me esperaba eso, la verdad Me esperaba otra ¿Qué haces esta maceta de mierda? No, nada, nada ¡Que me matan! ¡Aaah! ¿Te han matado? No, Elias, ¿dónde está? Necesito tu ayuda Estoy dando la vuelta Vale Creo que te veo Te veo, te veo, te veo ¡Ya está, ya está! ¡Oh! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Lo que acabamos de hacer Corre, sigue corriendo ¿Qué lo amo? Yuyo, que no nos siguen Quédate aquí, quédate aquí A mí sí, a mí sí A mí sí ¿A ti cómo te van a seguir? Pero si estabas al lado mío ¡Aaah! ¡Aaah! Pero what the fuck, gente Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar ¿Cómo te van a matar? Atención, ahí estamos Madre mía Cogiendo la velocidad Menos mal que aquí no se puede lanzar La espada como en hide and seek O sea, como en Como en murder Hay un problema ¿Qué pasa? Es que como los edificios son enormes Aquí no vamos a encontrar ¿Estás tú, Eli? ¿Es el que está corriendo? ¡Sí! ¿Estás arriba? ¿No me has visto? ¿No me has visto? No te había visto, tío Me han matado ¿Dónde estás, Panky? Estoy en un sitio Escúchame Me pongo muy nervioso, eh Cuando me van a matar Me pongo muy tenso No sé Con muchas hojas Sí, estoy en un sitio Donde hay muchas hojas Y hay un horno Pero Nacho, no se lo digas Que es un traidor No, Nacho Pero sí, Nacho No me va a ver Si estás to ciego Oh, es verdad Me acabo de ver a Nacho ¡Hola, Nacho! ¿Qué tal? ¿En serio me has visto? ¿Dónde estás? Sí, ¿por qué miras para atrás? ¿Qué haces? ¿A ver? ¿Qué haces? Nacho, deja de soltar, anda ¿Qué haces, tío? ¿Me estás vacilando? Rompe la casa, madre ¿Por qué le estás pegando a eso? Si no soy yo Pero, tío Con muchas hojas La cosa es ¿Estás seguro de que sea un horno? Nacho A lo mejor te he engañado, Nacho Hijo de su... Es que, es que voy a ver Nacho Estoy ahí ¡Uy, uy! ¡No, no! ¡Eso no! ¡Eh, que salgo! ¡Que no era ese, tonto! ¿Dónde estabas, tío? Era un horno Estoy aquí Era un furnance No te veo, macho No sé ¿No me ves? Pues mira bien Mira bien adentro Mira, encontrarás el amor de tu vida No te veo, tío No te veo en el medio Reviviré Buscar un furnance Así que nada, chavales Espero que os haya gustado El video de hoy ¿Qué os ha parecido, amigos? A que lo vemos por ser muy bien ¡Me ha gustado mucho! ¡Viva! ¡Sí! ¡Viva nuestro conductor! ¡Conductor! ¡Conductor! ¡Viva nuestro conductor! ¡Y dale like al video! ¡Y suscríbete! También al canal de Elías Y de Nacho en la descripción Y nos vemos En el próximo video ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! Nacho, me ha hecho un maletero ¡Compañero! ¿Me ha llamado feo? ¡No, no! ¡Que no se mueve! Que es que no se mueve Que es un puto desgraciado Vale, ahora sí Ahora sí Se lo estaba hablando Más pillado Más pillado ¡Suscríbete!